¿Qué es la capacidad de disfrutar? Aunque yo sea una tabla, pero tenga capacidad de disfrute y pueda sentir, todo eso es muy válido. El aprendizaje es un estímulo permanente. Por eso, también algo que me gusta mucho es el disfrute en el arte, por ejemplo. O sea, acuérdate que yo estudié Sociología de la Cultura al principio y estoy convencida de que una gente de transformación personal y colectiva es el arte. En todas sus formas de arte, de expresiones artísticas, de estética en la vejez, de la estética en sí misma. Yo creo que nosotros vamos a seguir disfrutando de este aprendizaje. Porque yo pienso, no soy de la escuela, de la tabla dura, de que el sufrir uno aprendiendo, no. Uno tiene que disfrutar lo que aprende, disfrutar lo que uno hace. Por eso la pasión por las cosas. Es un disfrute permanente. O sea, es ver una pintura, es ver una obra de teatro. O sea, todo eso nos lleva a un aprendizaje. Y nosotros, cuando seamos mayores, Andrés, tú y yo, seguramente vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir aportando muchísimo. Y yo creo que esta noción tan estructurada del retiro, de la visión de retiro, que es tan tremenda, porque realmente yo el otro día le decía a mi hija, pasando por una carretera, que decía, el retiro es para disfrutarse. Y yo pensaba, el retiro no existe. No debemos de retirarnos. O sea, el retiro es una palabra con una connotación axiomática y de acción terrible. El retiro no debe de existir. No como una figura institucionalizada. Tiene que existir la jubilación, pero no el retiro. El retiro es una palabra que cada vez se habla más y la gente realmente se siente en la muerte social. Muere después del retiro. Y lo que es importantísimo es que el retiro es para comenzar la vida, por decirlo de otra manera. El retiro es una oportunidad privilegiada para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando y a lo mejor con más intensidad, porque a lo mejor tendremos menos obligaciones familiares y económicas que tener que cumplir. Pero el retiro realmente es una... A mí me sigue chocando mucho esta idea de pensar en algún día retirarme. Quiero dejar de trabajar tiempo completo, eso sin duda. Quiero dejar de cumplir un horario. Dejar que me obliguen a hacer ciertas cosas que ya no quiero hacer, eso sin duda. Pero yo no me quiero retirar, Andrés. No quiero pensar el retiro como algo en lo que yo me aleje de mi actividad, de los placeres que he disfrutado, porque como que la noción ideológica del retiro es que te vas, ¿no? Te retiras y la gente se entiende que se retira de todo, pero lo único que se retira es de un ámbito laboral, obligatorio, muy esclavizante. Y eso te da la oportunidad de recuperar tu vida. Entonces, no es un retiro, propiamente. Es una recuperación de tu vida. Entonces, a eso, no sé, eso hay que trabajarlo mucho. Yo pienso que por eso la gente no actúa. Tenemos que tener un envejecimiento activo, más participativo, con mayor voluntariado. Y no perder nunca la capacidad de la sorpresa, del estímulo permanente, ¿no? De podernos conocer a nuevas personas todos los días. De poder estar disfrutando sabores, olores, imágenes, rostros, colores distintos todos los días. Yo creo que ahí radica parte de la felicidad humana y radica parte del envejecimiento feliz, el envejecimiento satisfactorio, el envejecimiento comprometido también, ¿no? Porque hablamos mucho de la actividad, hablamos mucho, pero bueno, ¿cuál es nuestro compromiso como envejecientes? Y es un compromiso con nuestros propios colegas que envejecen, con nuestras propias generaciones que envejecen, pero también un compromiso con el mundo. Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso como personas que envejecemos con el mundo? Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a ver en mi vida? O sea, mi padre murió a los 56 años, Andrés. Murió sumamente joven, pero fue un hombre que tuvo una vida muy complicada y que no supo darse cuenta de ello. Y de verdad, me hubo experiencias sumamente crueles que le deterioraron muchísimo su salud. Entonces, cuando él murió tan joven, yo estaba estudiando demografía. Y yo recuerdo que le preguntaba yo a mis amigas cubanas, a una amiga que quiero muchísimo, Mayra Mena. Le decía, ¿cómo es posible que un hombre que había sido abogado, que había sido clase media, que había sido tan interesante y con una trayectoria tan fuerte, haya muerto tan joven? Y entonces, ella me acercó al envejecimiento, me acercó a darme cuenta de que tenemos cursos de vida, nos tenemos trayectorias, tenemos riesgos laborales y hábitos que nos moldean nuestra forma de envejecer. Y entonces, comencé a darme cuenta de que estaba totalmente invisibilizado en México el tema y se había visto siempre desde la perspectiva poco humana que a veces tienen los actuarios, a los que quiero también mucho, pero ellos ven costos, ven pensiones, ven impacto en las finanzas. Y yo me di cuenta que no había nada que los diera desde una perspectiva sociodemográfica, también yo pienso, una perspectiva más sociológica y ahora te diría yo que interdisciplinaria. O sea, no los veían como sujetos y eso me molestaba muchísimo. Entonces, mi primera tesis fue sobre la participación económica de los mayores, porque todo se centraba entonces en los 59 años, hasta los 59. Después de los 59 no tenía sentido hablar de la participación económica porque por default se invisibilizaba. En las encuestas de Inegi, en los censos de población, tú veías los censos, los tabulados básicos y se quedaban en 60 y más. O sea, era una invisibilización involuntaria sin duda, pero permanentemente constante. Y yo de eso, a lo mejor por los sociólogos, ¿no?, me di cuenta muy claramente de esta forma de invisibilizar a un grupo que está en crecimiento y que no todos llegan, por supuesto, a ser mayores, como mi padre. Pero también de pronto me di cuenta que tenía en mi casa y afortunadamente muchos tíos, muchas abuelas, muchas, mi madre misma tiene ya ahorita 82 años. Este, era obviamente una población, mi familia, es una población muy privilegiada y tiene muchos mayores. Entonces, me fui acercando cada vez más, más, por supuesto, a la cuestión de género. Yo soy una mujer, soy madre, también soy hija, ¿no?, y algún día espero ser abuela también y también soy maestra. Uno tiene muchos roles como mujer en la sociedad. Entonces, me di cuenta también de que la gran mayoría son tías, son abuelas, ¿verdad? Entonces, o sea, se refleja a nivel microsocial en mi familia muchas de las maravillas del cambio demográfico que experimentan las poblaciones. Y eso, pues, me acercó muchísimo, con mucha sensibilidad y con mucho dolor a entender lo que le había pasado a mi padre. Pero ahora lo veo también como, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo cambia mi cuerpo? ¿Cómo cambia mi mente? ¿Me estoy preparando adecuadamente para envejecer? Estoy tratando de aprender siempre lo más posible, de cuidarme, incluso yo misma, en materia de ahorro, de salud y ahorro económico, porque también lo veo. Lo veo y veo que tenemos circunstancias distintas, mis tíos, mi madre, a la mía, y hay que aprovechar las oportunidades de esta sociedad. El espacio en el que yo estoy, que es un espacio muy privilegiado, que es el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, definitivamente, yo creo que lo más interesante fue darme cuenta de esto en mi propia vida. Pues mira, yo podía identificar a grandiosas personalidades como profesores. La verdad es que tengo una lista inmensa. Pero yo más bien creo que soy producto intelectual o de mi pensamiento de una corriente que se sembró acá, en México, derivada de cosas históricas terribles, que llegaron, obviamente, refugiados de distintos golpes de Estado, de distintas persecuciones. Y en el Colegio de México, que es donde yo estudié mi maestra y mi doctorado, pues se concentra la esencia del legado español de la guerra civil. Entonces, la fortuna fue haberme topado con gente maravillosa como Orlandina de Oliveira, o como Raúl Benítez Centeno, como Brígida García, como esta Noa Rabotnikov, los Carlos que te menciono, con Gilda Balman, que es una maravillosa profesora de la facultad de Gilda Balman, esta profesora chilena, que todos viven aquí en México, todos se quedaron aquí en México. Sabes que hay toda una colonia de Argenmex, acá en México, y muchos de ellos fueron nuestros profesores. Entonces, ellos, sin duda, me marcaron de una manera como conjunta, sin darse cuenta, en tener un pensamiento latinoamericano crítico, pero también con mucho humanismo y con mucha conciencia de la desigualdad de género, y yo digo también la desigualdad intergeneracional, que ahora, pues es más patente, también incluso en las próximas generaciones de mayores, que ahora todavía son adultos o son jóvenes, y darnos cuenta, pues, de estas políticas y estos cambios económicos que propician desigualdades, ¿no? Entonces, como a veces las políticas públicas lo que hacen es reafirmarlas y legitimarlas, esos cambios económicos estructurales. Entonces, pero ese pensamiento crítico, ellos seguramente no se lo propusieron así, pero nos lo dejaron a una generación de sociólogos y de demógrafos acá. ¿Qué es lo que yo quisiera que mis alumnos recordaran? Primero, la pasión por el trabajo y la coherencia, ¿no? No ser congruentes con nuestros pensamientos y nuestros valores. Me gustaría que olvidaran todos mis actos, a veces, de noble autoritarismo, ¿verdad? Y me gustaría que me recordaran como una mujer que tiene que vencer muchas desigualdades porque mi sociedad es muy patriarcal y en la universidad se reproduce lo mismo que pasa en la sociedad y uno tiene que luchar a veces contra corriente y ellas tienen que recordar que las mujeres podemos luchar contra corriente, podemos hacer cambio y dejar un mensaje para mejorar el mundo. Bueno, yo siempre fui en una escuela, y te vas a dar risa, Andrés, yo fui a una escuela, como esta sociedad es muy conservadora, yo fui a una escuela primaria de puras mujeres y fue una escuela bastante buena, ¿no? Y luego, para acabarla, la secundaria fue de puras mujeres, entonces fue una cosa tremenda, pero debo de reconocer que la secundaria en la que yo fui es una de las mejores secundarias del país, debo de reconocerlo, de las mejores secundarias que hay todavía en México. Y esa secundaria me formó muy importante, fíjate, porque teníamos maestras, obviamente, como era una escuela únicamente femenina, de pronto eran como muy exigentes, un poquito, no eran mojas, pero parece que a veces podían parecer mojas. Pero en la secundaria, la secundaria fue muy importante. La verdad es que tuve una suerte por estar en esta secundaria, que después me di cuenta que había sido una secundaria también de muchas de mis maestras después en el Colegio de México, fíjate, eso es muy interesante. O sea, fue una trayectoria, pues, casual, era la secundaria más cercana por aquí y sabíamos que era buena. Entonces, por eso quisimos que yo estudiara ahí, mi madre tenía que yo estudiar también ahí. Y fue una secundaria, o sea, como que es una... Mi madre siempre creyó y cree todavía en la superación, en la superación. Y ella siempre nos obligó, pues, porque con mucho amor, pero nos hizo ser muy disciplinados, muy obedientes y muy comprometidos con lo que uno hace. Y yo creo que todo uno se lo debe, yo se lo debo principalmente a mi madre, a la que adoro. Y ese permanente tesón de superación es sumamente importante. Yo creo que sin un respaldo atrás como el de mi mamá, no hubiéramos podido hacer muchísimas cosas todos. Sobre todo porque no fuimos ricos, vivimos con mucha escasez, pero insisto, uno ve ahí los recursos de la pobreza, ¿no? Los sueños, como la gente va edificando los sueños. La jefa máxima de nosotros. Como dice mi hijo, como dice mi hijo, la madre de las madres, ¿no? Muchos maestros, pero yo creo que el maestro principal que uno tiene está en casa, ¿no? Y no los vemos como maestros, ¿no? Esa es. Esa es la cosa. Esa es la cosa.